nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La Investigación en los Profesionales del Siglo XXI, que estará a cargo del Magíster Edwin Celada Flores. Antes de dar inicio a la conferencia, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas. Estas se harán llegar al expositor, quien las resolverá al finalizar su exposición. A continuación, iniciamos la conferencia La Investigación en los Profesionales del Siglo XXI, a cargo del Magíster Edwin Celada Flores. Es maestro en Administración de Negocios, MBA, por la Universidad de La Rioja, España, y magíster en Administración de Recursos Humanos. Administrador de Empresas titulado y colegiado, con diplomado en creación de nuevos negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con reconocida experiencia multifuncional de más de 20 años en empresas de servicio, tanto públicas como privadas, en las áreas de administración, finanzas y operaciones, supervisando temas de recursos humanos, logística, marketing, contabilidad, tributarios, y con intervención directa en el área de servicios generales. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente de nivel superior, asesor de tesis u otros proyectos de titulación, y conferencista en distintas instituciones locales y regionales. Bienvenido, señor Edwin Celada Flores. Adelante con su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación y espero que todos los presentes puedan disfrutar esta ponencia. Me permito compartir el material preparado para esta sesión. El mismo que agradeceré me confirma si se puede ver, ¿sí? Perfecto. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a disertar sobre el siguiente tema, ¿no? La investigación en los profesionales del siglo XXI. De hecho, como ya muy bien me han presentado, básicamente a manera de síntesis, yo soy administrador de empresas, actualmente tengo ciertos emprendimientos que me han permitido también plasmar todos mis estudios, realizo consultorías a distintas instituciones públicas y privadas, y por supuesto enseño en algunas instituciones de educación superior. Vamos a comenzar entonces con este tema que, como comprenderán, va a tener que iniciar con lo que es la investigación. Un tema que definitivamente está presente, forma parte de nuestra vida prácticamente desde que vamos creciendo, desde que tenemos uso de razón, y obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esta palabra, pues puede ser el tema relacionado con la parte policial, criminalística, o también el tema de laboratorio. De hecho, de hecho, aprovecho también para comenzar con una pequeña anécdota que tiene que ver con que hace unos meses estuve en un colegio, específicamente con alumnos de quinto grado, y pues les preguntaba qué cosa querían ser. Y habían alumnos que me decían, yo quiero ser científico, o yo quiero ser científico. La verdad que nunca antes había visto eso, siempre van por el lado de la medicina, el derecho, ingeniería, pero lo que más me llamó la atención es que estos niños me decían que querían ser científicos para descubrir la cura de la pandemia. Lo cual, aparte de que es algo muy positivo, y que lógicamente tiene que ver con la coyuntura que hemos vivido, tiene que ver también con lo que estaba mencionando. Muchos piensan que la parte investigativa está más relacionada con el tema del laboratorio, con el tema de ensayo y error, y a veces nos olvidamos que en las ciencias, digamos, nobles, vamos a decirlo así, en las empresariales, en las ingenierías, esto no necesariamente tiene que ver con el hecho de que estemos con un mandil blanco haciendo pruebas en el laboratorio. Asimismo, quisiera ya adentrarme en lo que es este tema, y es que lo que vamos a hablar hoy día a nivel de investigación es obviamente sobre la metodología de la investigación científica. Para ello voy a apoyarme en el gran maestro, muchas veces conocido para los que han estado ligados a algún tipo de proyecto de investigación, el profesor Roberto Hernández Sampieri, quien nos dice justamente que investigar es algo innato, inherente al ser humano, ¿no? Como lo decía hace un momento. Y entrando ya un poquito a la parte conceptual, lo que tenemos es pues que la investigación es el conjunto de procedimientos que se lleva a cabo con una intención bien específica de estar 100% ligados al conocimiento. Es decir, hacer una investigación para no generar conocimiento o pensar que es para no generar conocimiento es el primer error que a veces, muchas veces tenemos. Asimismo, no podemos tampoco alejarnos de lo que implica esta definición de que justamente hacer una investigación, llevar a cabo una investigación científica, siempre va a llevar a cabo la ejecución de distintas labores o actividades. Y esto lo vamos a ver más adelante, tiene que ver también, por ejemplo, con las técnicas de recolección de datos, con los métodos investigativos, con el contexto en el cual estemos inmersos y, por supuesto, desde luego, con cada profesión, ya que cada profesión tiene su propia forma de llevar a cabo sus investigaciones. De hecho, para no hacer esta conferencia un poco aburrida, vamos a decirlo así, no quería que sea muy teórica, pero quisiera que por favor me permitan poner esta última lámina teórica desde lo que tiene que ver tres principios fundamentales que yo lo considero los pilares de toda investigación. Y es que para que se lleve a cabo la investigación de la mejor manera, tenemos que tener presente estos tres soportes, estos tres cimientos. Es decir, el objeto, la metodología y los métodos. En lo que se refiere al objeto, quisiera comenzar diciéndoles algo que, aunque parezca simple, muchas veces no se tome en consideración. Y es que, lamentablemente, a lo largo de esta conferencia vamos a ver que, por ejemplo, mucha gente le teme a las tesis o a los proyectos de investigación porque creen que es algo tedioso, a raíz de tantos mitos que ya vamos a hablar en breve. Pero volviendo al punto, nos olvidamos que toda tesis o que toda investigación tiene que nacer sobre la base de un problema. Y es curioso, ¿no? Porque al menos en nuestra sociedad problemas hay muchos. La pregunta entonces sería ya desde ya, ¿cuál es el problema o qué nos impide realizar investigación? En tal sentido, el primer impedimento que podemos obtener es que el objeto de estudio no lo tomamos en consideración. Es decir, no queremos o le ponemos trabas a realizar una investigación porque a veces no sabemos ni siquiera qué cosa se va a investigar. Y eso es un principal impedimento desde ya. Asimismo, la parte metodológica, que es obviamente también la columna vertebral de toda investigación, implica también justamente esa, vamos a decirlo así, esos pasos, esas fases, esas etapas, esos procedimientos que se deben seguir y que, lógicamente, tiene que ver mucho con la rigurosidad académica que esto implica. De hecho, algo que vamos a ver en breve es que uno de los beneficios de hacer una investigación, cualquiera sea en nuestra profesión, es que nos acercamos mucho, no solamente al conocimiento, sino al llegar a ser expertos en lo que estamos investigando. Y finalmente, el último pilar es el tema de la metodología. Una metodología que va por distintos factores. De hecho, como repito, los que ya han estado inmersos en este proceso recordarán conceptos como, por ejemplo, el diseño, el método como tal, el enfoque, la tipología de la investigación, los niveles o la jerarquía investigativa, el corte, son bastantes puntos a tomar en cuenta, pero también está el tema de la técnica de recolección de datos. Y ahí también tenemos otro, vamos a decirlo así, mito, leyenda, hasta podríamos decir tabú, que es el hecho de que muchos piensan que si no es encuesta, si no es entrevista, ya todo está perdido. Y no, hay otros métodos, hay otras técnicas de recolección de datos, como por ejemplo la misma observación o inclusive la revisión documental, entre otros, por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es el estatus de la investigación en nuestro contexto nacional? El título de esta exposición, como repito, es la investigación en los profesionales del siglo XXI. Y esto tiene que ver muchísimo con esta lámina que están viendo, porque mucha gente también a veces olvida que esto tiene ahorita un marco normativo específico. Todas las carreras, sin excepción, todos los niveles superiores, ya sea pre y posgrado, está regido gracias a la SUNED, obviamente bajo el amparo de la ley universitaria. Pero no quisiera entrar en el ámbito político, no quisiera hablar en el ámbito, digamos, que si la ley es buena o que si la ley es mala. Eso créanme que ahorita creo yo no viene al caso. A lo que quiero llegar es a que el estatus de la investigación en estos momentos es un estatus un poquito preocupante. Es un estatus que la verdad ni siquiera los expertos o los que se dedican a este tema, qué sé yo, los directivos de las universidades o de las instituciones educativas, todavía terminan de entender por qué hay tanta, vamos a decirlo así, alejamiento de la parte investigativa. Factores van a haber muchos, ya lo vamos a ver en breve, también tengo una lámina al respecto, pero el punto es que, aunque no lo parezca, el Estado peruano está trabajando mucho en ello. De hecho, los avances que se han dado en los últimos 15 o 20 años y que va más allá de la SUNEDU tiene mucho que ver también con el tema de la CONCITEC o del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. De hecho, ¿cómo será que hemos avanzado que ya está en cartera, ya se está, digamos, manejando, llevando a cabo el famoso RENACID, que es el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque se está exigiendo que bastante los investigadores o los asesores o los profesores tengan publicaciones en revistas internacionales que formen parte de esta comunidad investigativa a través de asesorías de tesis, jurados de sustentación, etcétera. Pero, como repito, la pregunta es, ¿por qué con todos estos avances, con todos estos adelantos, todavía seguimos teniendo complicaciones? Y estando, pues, ante unas cifras estadísticas que, como repito, preocupan. De hecho, las estadísticas de los egresados, por ejemplo, de maestría, por solo poner un ejemplo, nos dice que más del 50% de los egresados no termina la tesis. O es más, no la lleva a cabo. Y, por ende, no obtiene el grado y solamente se queda como egresado. Entonces, tenemos una coyuntura, digamos, un estatus un poco preocupante, como repito, y espero, pues, modesta parte, en esta conferencia, poder ayudarles en gran parte a intentar cambiar estos mitos o leyendas. No podemos hablar de la realidad de la investigación en los profesionales del siglo XXI, si es que no hablamos de las modalidades investigativas. De hecho, una de las condiciones de la ley universitaria tiene que ver con esto también de la autonomía educativa, de la libertad de cátedra, y, por supuesto, de la gran lucha que hacen las instituciones educativas por querer competir con las demás, y, por ende, generar más alumnado. Este último punto, lo que ha ocasionado, lamentablemente, es que no haya un principio de universalidad o de estandarización en la investigación peruana. Es decir, yo puedo tranquilamente ahorita haber egresado de una maestría en una universidad nacional y, como dije hace rato, no hago la tesis, me quedo como egresado, y resulta que yo ingreso a otro programa de maestría en una universidad privada. Lo termino y, al final, con esas dos maestrías, ya como egresado, decido hacer la tesis, y lo más probable es lo que siempre sucede, es que solo en el ejemplo que estoy dando de una universidad nacional y una universidad privada, las estructuras de la tesis no es la misma. Y esto, qué bueno fuera que se diera en un porcentaje menor o en algunos rasgos distintivos, no. Esto, como pueden ver en la lámina, va mucho más allá de simples, meros cambios mínimos en las estructuras, ocasionando lo que dice el título, las modalidades investigativas diversas, y muchas veces incierdas. Es así que, por encima de la clásica y famosa tesis de investigación, que es la que tiene, pues, obviamente la hipótesis, el marco teórico, los antecedentes, la discusión previo a los resultados, y todo, salen otras modalidades. Por ejemplo, hay instituciones que te piden, no una tesis de investigación como tal, con la metodología de la investigación científica, sino que pueden pedir un plan de negocios o un plan estratégico, o inclusive hasta un proyecto de inversión. Fuera, fuera de ese gran interés que están teniendo hoy las instituciones educativas, porque sus alumnos se vayan familiarizando, se vayan involucrando más en el proceso investigativo desde los primeros cursos del pregrado, o desde los primeros ciclos o semestres del pregrado. Es así que, si bien es cierto, puede haber un alumno de tercero o cuarto ciclo que está llevando un curso que se llama, pues, no sé, Introducción a la Investigación, y que le pidan para fin de ciclo una tesina, que es como una especie de tesis reducida. El punto es que creo yo, no tengo que ser adivino ni, pues, este, si que repito ni eso, es así que al final lo que obtenemos es lo que está en pantalla. Una educación superior, ya sea de pre- y de posgrado, en la cual las distintas modalidades hacen que el estudiante o el alumno, pues, se confunda sobremanera. A esto también hay que sumarle las modalidades que se denominan híbridas. Es decir, normalmente una tesis de investigación puede tener cuatro o cinco capítulos, pero, sin embargo, como repito, la institución educativa, buscando diferenciarse de las demás, pues, le agrega otro capítulo que tiene que ver con una especie de propuesta de implementación, plan de mejora o, inclusive, hasta un análisis de factibilidad o de costo-beneficio. Al final, lo que tenemos es un gran escenario, es un mundo enorme, no solamente de profesionales que no tienen la gran intención de realizar o de llevar a cabo su investigación, sino que al final nos encontramos con una gran bolsa en nuestro mercado de una sola denominación, que son las tesis u otros proyectos de titulación. Esto no significa, y quiero dejarlo en claro, que una investigación sea mejor porque tiene una estructura más robusta o que otra investigación no sea tan buena porque su estructura es más sintetizada o más resumida. Nada que ver. Aquí de lo que se trata es, como dije hace rato, de la falta de uniformidad y o estandarización. Asimismo, quisiera ya ir adentrándome en lo que son los factores que, en este caso, llevan al estudiante, al egresado, al tesista, al profesional, a hacer la tesis o a no hacerla. Investigaciones al respecto, y esto hay muchos estudios sobre este tema, nos dicen que principalmente los factores que determinan o los factores determinantes para que un estudiante haga o no la tesis, son cinco. ¿Ok? Son, pues, en este caso, el factor circunstancial, el factor psicológico, el familiar, el de la propia universidad y el sociocultural. Rápidamente me voy a permitir explicar brevemente cada uno de ellos. Y es que lo primero que el estudiante tiene a bien, vamos a decirlo así, sortear, o tiene que empezar a, digamos, esquivar, es el factor circunstancial de lo que está viviendo en estos momentos. Es decir, yo acabo de egresar, tengo que hacer la tesis porque, de lo contrario, no voy a obtener mi grado académico. Pero si la circunstancia, lamentablemente, me juega en contra, muy probablemente no haga la tesis o, de repente, se vuelva algo obsesivo para así hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo de un factor circunstancial? Definitivamente el clásico por naturaleza va a ser el factor laboral. Vamos a suponer que alguien está trabajando, de repente, porque no trabaja en el sector público y le asciende a un importante cargo. Esa circunstancia que te da el nuevo cargo, que por ende, pues, no te va a dar el tiempo, puede ser determinante. Como también, repito, el ascenso, a pesar que no tenga el tiempo, también te puede obligar, ya que probablemente te han ascendido con la condición de que hagas la tesis. Entonces, como repito, estos factores pueden ser que determinen para bien o para mal. Otro factor circunstancial, por supuesto, es el tema, vamos a decirlo así, familiar cercano, el tema familiar de pareja, por ejemplo. Alguien, pues, que atraviese, lamentablemente, un proceso de separación o que tenga, pues, que ser sometido, lamentablemente, a un divorcio. Ese tipo de cosas también afectan, obviamente, y esto, pues, obviamente nadie lo esperaba, vamos a decirlo así. Es una circunstancia que, lamentablemente, como repito, bien te impulsa o bien te repela. También tenemos el factor psicológico. Y esto sí es un tema que, por supuesto, salvando distancias, yo no soy psicólogo, soy administrador, pero las investigaciones son bien puntuales y tienen que ver con el grado de comportamiento o de conducta que tenga la persona como tal. Es decir, ya entramos en el ámbito de la personalidad propia de cada persona. Personalidad que, como todos sabemos, está formada por dos factores, principalmente, que es el temperamento y el carácter. Y que, por supuesto, también hay que adicionarle otros factores u otros aditamentos, como, por ejemplo, las actitudes, la motivación, obviamente también la inteligencia emocional. Y es que no va a ser lo mismo para una persona que maneja inteligentemente sus emociones tener que afrontar este pendiente de hacer la tesis que otra que, lamentablemente, no tiene esas capacidades o cualidades. En tal sentido, este es un factor que también hay que tomarlo mucho en cuenta. Considero, me permito yo también sugerir, que las instituciones también deberían identificarlas. Es curioso, ¿no? A veces las instituciones se preocupan, y vaya que lo hacen, en sus indicadores de por qué no se llevan a cabo la obtención de grados, pero a veces descuidan este factor. Por supuesto que también tiene que ver mucho el tema familiar. Si es que aquí, en esta conferencia, en estos momentos, hay alguien que de repente no esté inmerso en el proceso de tesis como tal, pero, sin embargo, tiene un familiar, un hijo, una hija, qué sé yo, un hermano, que tenga pendiente hacer la tesis, traten también de contribuir con este tema. ¿Por qué? Porque, como repito, la situación ahorita es más complicada todavía por este tema de la pandemia, y el factor psicológico, digamos, es uno de los cinco factores que aquí tienen en pantalla, que es el que más ha emergido, sin duda. El siguiente factor es el factor familiar, un factor que definitivamente tiene que ver mucho con, no solamente con el entorno familiar nuclear, ¿ok? No solamente con el factor que tiene que ver con las personas que viven. No quiero tampoco ser irresponsable de ejemplificar que el factor nuclear es solamente papá, mamá, hermanos, porque probablemente hayan muchos aquí, y me incluyo, que de repente, pues, no vivamos con nuestros padres y que tengamos ahí vivir con otros familiares. Justamente por eso es que el factor familiar es tan determinante. ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de nuestros seres queridos, el alejamiento que se da por razones económicas, razones de fuerza mayor, o sea, son muchos los factores que ligados al tema familiar podrían ser determinantes, como dije hace rato, para impulsar o para detener. Asimismo, dentro del factor familiar también está el tema de la situación específica de la familia en la que uno vive. Imagínense, ¿no? Estamos en una situación en la que de repente una o dos personas con las que vivimos no tienen trabajo. Pues, lamentablemente, también este es un tema también económico, ¿no? Hay que pagar, pues, un trámite, una carpeta, ¿no? Para hacer la tesis, hay que gestionar algunos trámites. Entonces, obviamente, ese factor o esa situación podría desencadenar ya sea para impulsar o para detener. Luego pasamos al cuarto y penúltimo factor, que es el factor de la misma Casa de Estudios. Un factor que también es determinante ¿por qué? Porque, como dije hace rato, ya lo fui adelantando, las instituciones educativas a veces no se percatan que lejos de apoyar, a veces, sin querer, están afectando el objetivo que tiene, creo yo, todo el mundo de querer sacar su tesis. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, no hay tampoco, y eso sí lo digo por experiencia, en este caso indirecta, de lo que veo con mis colegas, de lo que veo en las instituciones donde yo enseño, que es el hecho de que también falta esa universalidad o esa estandarización. Yo mencioné hace rato que, en este caso, todas las universidades tienen su propia estructura y eso está perfecto. Ya dijimos que por ahí no debería ser así, pero bueno, eso es lo que hay. ¿Cuál es el punto aquí? Que, a pesar que cada universidad tiene estructuras diferentes, también se da el caso que a nivel de facultades o hasta en una misma coordinación o en una misma facultad o en una misma escuela, cada profesor tenga su propia estructura. Y eso, por supuesto, genera confusión. Genera confusión porque al final, dentro de este factor de la universidad, lo que más emana, lo que más emerge, lo que más trasciende es el conflicto innecesario al que tiene que ser sometido el alumno. ¿Cómo así? Primero, que se le asigne un asesor que tiene sus propias ideas y el asesor lo guía sobre esa base para lo cual el alumno o tesista lo sigue sin ningún problema. Luego de eso, resulta que pasa a un revisor y ahí es donde viene el primer colega porque el revisor no se da cuenta el daño que le puede hacer al tesista al no respetar lo que este joven ya hizo con su colega anterior, es decir, con el asesor. Y ya ni hablamos del jurado, porque el jurado también creo que se olvida que en este caso la sustentación es la defensa de la tesis. Y si yo le pregunto a un alumno por qué ha hecho tal cosa y él me lo defiende, él me lo sabe sustentar, yo no tengo por qué contradecirlo. El problema es que en ese ida y vuelta el jurado a veces piensa que es, qué sé yo, jurado de un juicio de, no sé, pues, ¿no? del poder judicial y prácticamente al final lo que terminan diciendo a veces en otras palabras es, a mí no me parece, yo soy el que decide y ya. Y eso, como repito, al final se vuelve como una especie de bola de nieve que va creciendo, que va captando a más personas al final alejándose. También está, por supuesto, el tema de los plazos, está también el tema, por supuesto, cuando las universidades no se ponen de acuerdo en sus informes, en sus comunicaciones, cuando no hay, como dije hace rato, estandarización, cuando de repente inclusive los costos son muy altos, entonces son factores que, como repito, bien impulsan, es decir, bien agilizan o bien también detienen un freno. Y finalmente tenemos el factor sociocultural y no por ser el último es el menos importante, al contrario, creo que es el más determinante ¿por qué? Por una sencilla razón. La cultura en la que vivimos, cuando se junta con nuestra sociedad, lamentablemente hoy por hoy lo que vemos en las noticias es lo que es, el resultado no es tan bueno. ¿A qué me refiero? Conceptualmente cultura es forma de vida, es decir, es la forma como todos los peruanos nos desenvolvemos en una determinada sociedad, pero al mismo tiempo también están otros valores u otros factores, mejor dicho, de la sociedad, como son las normas, la ética, la moral, los principios, y como todo esto, lamentablemente, como repito, no está bien visto ahorita o no está bien manejado, al final lo que deviene es que el alumno o el tesista, el profesional, ya viene con una, ¿cómo decirlo? con una serie de creencias culturales que lamentablemente decepcionan, deprimen, autolimitan. ¿A qué me refiero? A que ya de por sí en el colegio nunca se le propugnó, nunca se le impulsó a que haga investigación. Ojo, estoy hablando yo de mi humilde experiencia principalmente como alumno, como estudiante de la primaria o de la secundaria, pero también converso, como dije hace rato, con alumnos de secundaria o de primaria. Y la verdad que esto no le veo mucho cambio. Repito, el objetivo de esta charla o de esta conferencia no es criticar a nadie, mucho menos al Estado, pero a nivel educativo esa es una realidad que socioculturalmente nos afecta. Otro factor también tiene que ver con lo que vemos hoy en día en las redes sociales. Lamentablemente hay un exceso de relajo, de diversión y que yo creo eso sí lo digo yo a título personal y como padre de familia que al final impulsa, propugna, fomenta casi ya casi casi el conformismo. Entonces son factores socioculturales que definitivamente hay que tomarlos en cuenta. Yo creo que definitivamente aquí la familia, el entorno, la misma universidad, yo creo que todos deberíamos hacer causa común porque al final no nos olvidemos que cuantos más profesionales con sus estudios combinados haya, pues nuestro país mejora, nuestra sociedad va a ser mucho mejor, se va a generar más conocimiento porque al final ese es el objetivo y ya lo vimos hace rato, para que los profesionales tienen que realizar su proceso investigativo, no solamente para obtener su grado o su título profesional, sino también para generar conocimiento a nivel de toda la sociedad. Señores, solo depende de nosotros sobre la base de la consideración de estos cinco factores y otros más, por supuesto que al final esto sea algo recontra tedioso, intimidante, podríamos decir hasta preocupante, negativo, deprimente, o que al final sea algo digno de hacer saber a todo el mundo, que se convierta en algo pues que la persona, que el tesista, que el profesional sienta orgullo, no estoy diciendo que los profesionales no tienen orgullo de lo que hacen, no, 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 me refiero a que si ya lo tienen y vaya que lo tienen, pues van a tenerlo mucho más cuando al final terminen lo que han empezado. Vuelvo a repetir, excusas van a haber muchas, pero que no nos va a llevar mucho tiempo en encontrarlas, pero tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes que esto también depende también de nosotros. Es como decía el otro día en una clase, nos han enseñado por años que la motivación es las teorías, las necesidades, los deseos, la autoralización, pero nunca o muy poco nos han dicho que también existe la automotivación y que lógicamente si nos vamos a sentar a esperar que otra persona venga para que nos motive, imagínense, de repente nos hacemos pues este, nos convertimos en piedra, o sea, tenemos que también automotivarnos. Ahora bien, como dice Roberto Gómez Bolaños en su personaje El Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? En realidad nadie, yo no vengo aquí a intentar, digamos, decir en esta conferencia que yo soy el salvador o que me llamen a mí, no, no, no. Creo que todos los asesores estamos debidamente capacitados y tenemos esa intención específica de que todos los profesionales terminen lo que han empezado, que hagan su tesis, que hagan su proyecto de titulación, que obtengan su grado, que obtengan su título, pero lo que sí me permitió traer sobre la base de mi experiencia son estos siete tips para la obtención, ya sea de la tesis o de cualquier otro proyecto de titulación. Y lógicamente el primer tip tiene que ver con algo simple y que seguramente muchos al leerlo ahorita dicen obvio, pero parece mentira que lo obvio a veces es lo que más olvidamos. En primer lugar hay que conseguir las líneas de investigación de tu universidad y eso es algo que muy pocos saben. Gracias a la SUNED, gracias a la ley universitaria que SUNED administra, todas las universidades están obligadas a tener actualizadas sus líneas de investigación. ¿Y las líneas de investigación qué es? Las líneas de investigación son aquellos tres, cuatro, cinco temas, cuatro, tres, cuatro, cinco grandes temas que van a decirle a los alumnos estos son los temas sobre los que tú tienes que estudiar, esos son los temas sobre los que tú tienes que investigar. Justamente se hace con el objetivo también de que no, de que las universidades no se llenen de determinados estudios y que aquí también hay que decirlo, espero que nadie se moleste con el ejemplo que voy a dar pero es la clásica, en ciencias empresariales donde yo me desenvuelvo principalmente antes de que existan esto de las líneas de investigación o ya existían, pero antes de que se vuelva esto más riguroso, todos los alumnos de ciencias empresariales no salían de temas de calidad, satisfacción, atención al cliente y eso no puede ser porque al final ya se vuelve algo repetitivo, ¿sí? Se vuelve ya algo repetitivo. Entonces, empecemos por eso, ingresen a la página web de su universidad, pongan directamente también el nombre de su universidad en el Google más la palabra líneas de investigación y les va a aparecer ahí el estatus por facultad, por carrera para que ustedes vean exactamente sobre qué cosa pueden investigar porque no hay nada más, vamos a decirlo así, nada más frustrante que estés avanzando en investigación y que al final se la resanen porque no cumple con las líneas de investigación. El segundo tip y sobre la base de lo que ahorita estamos viviendo es recomendarte que te alejes de los temas ligados a la pandemia COVID-19. Este segundo tip nos imagina la cantidad de conflictos que me ha traído con mis pares, con mis colegas porque ellos tienen su idea, yo la mía y mi idea se sustenta en lo siguiente. ¿Por qué recomiendo que se alejen de los temas ligados a la pandemia COVID-19? Primero, porque creo que es un tema muy delicado. Acuérdense que al hacer un proyecto de investigación, al hacer una tesis tenemos que recolectar información, ya sea por encuesto o por entrevista y como comprenderán a todos esta pandemia nos ha golpeado y mucho. Entonces, no es un tema digamos que la gente quiera recordar, que la gente quiera tener presente. Eso para empezar. Y dos, que creo yo es más determinante, es el hecho de que al hacer la tesis, al hacer la investigación tenemos que presentar antecedentes, tenemos que presentar trabajos previos. Entonces, ¿sobre qué vamos a presentar si normalmente es de los últimos cinco años? Normalmente es de los últimos cinco años y al final prácticamente esto solamente hay en 2020 y esto es más ahí del 2021. Entonces, yo sugiero que de frente nos pasemos, alejándonos por supuesto, según el segundo tip, que de frente nos pasemos al punto tres. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo que encontrar ese binomio de un tema que al mismo tiempo te guste y al mismo tiempo lo domines. Lamentablemente esto no pasa con todos los cursos que llevamos en la universidad y eso todos lo sabemos. Encontrar un curso que a ti te haya gustado pero que lo hayas dominado a veces es un poquito inverosible, pero no imposible, no imposible. Felizmente hoy tenemos muchísimo acceso a la información y ante cualquier contingencia vamos a decirlo así ante cualquier complicación que hayamos tenido en ese ciclo para no haber aprendido un tema de repente por ahí faltamos lo podemos recuperar gracias a la enorme cantidad de información que hay en la web en especial los tutoriales de YouTube pero igual deberíamos de ver esos temas que al mismo tiempo os guste y o domine. El cuarto tip tiene que ver con el tema del nivel investigativo. Los niveles investigativos señores son seis no hay más ya es como una especie de jerarquía es como una especie de digamos de este pirámide que va desde lo más básico que es el exploratorio hasta lo más complejo que es el aplicativo. ¿Cuál es la diferencia? En que el nivel máximo del aplicativo culmina o debe culminar con una propuesta con un plan de implementación con un nuevo modelo y ahí hay un tema porque como dije son seis niveles exploratorio descriptivo relacional explicativo eh predictivo y aplicativo entonces ¿qué sucede? A veces a veces los asesores sin darnos cuenta o en todo caso queriendo facilitar ¿no? creyendo que así le vamos a facilitar al tesista le decimos simplemente correlacionar la clase haz solamente correlacion haz solamente correlacion y ese es un tema que al final lejos de ¿cómo decirlo? psicológicamente afecta al alumno ¿por qué? porque al alumno o a la o al a la persona como tal lo que nos gusta después son los retos ¿no? nos gusta no hacer lo mismo nos gusta ser diferentes obviamente hoy en la diferenciación es el éxito entonces si un asesor empieza un nuevo ciclo y a todos los alumnos le dicen chicos no se hagan problemas hagan correlacional nada más eso no no es motivador podemos pensar podemos creer equivocamente que así ayudamos pero al final por lo menos a uno lo vamos a desanimar y no es la idea no creo que alguien me pueda decir ahorita ya de un salón de veinte que uno no quiere hacerlo yo pienso que la idea es que todos estén motivados que todos estén digamos este claramente que conozcan estos niveles para que al final ellos mismos tomen su decisión por ejemplo ahora en la en la pandemia hacer encuestas o hacer entrevistas ha sido bien difícil casi imposible inclusive han habido estudiantes que han hecho encuestas contra todo pronóstico y como no han podido llegar a su a su muestra a la cantidad de encuestas que se tenía que hacer lo que han puesto es un acápice que decía producto de la pandemia no pudimos llegar a la muestra espero no se entiendan pero esto no es la única opción existe como dije hace rato la revisión documental o el análisis documental que es por ejemplo para efectos de las investigaciones de negocios internacionales de comercio exterior o las de contabilidad que se basan sobre sobre data sobre datos históricos y con esos datos históricos siguen siendo cuantitativos y se sigue haciendo proceso estadístico pero ya no es correlacional ya es un nivel explicativo porque lo que se mide es el impacto la influencia entonces ahí hay un tema que se necesita definir se necesita clarificar dicen que esto de la investigación esto de la realidad esto de la coyuntura complicada tiene que ver porque la gran mayoría por no decir todos hemos visto solamente la punta del iceberg no sabemos todo lo que hay debajo y que de verdad puede ser muy interesante para todos pero como repito no nos autolimitemos el tip número 5 dice que hay que profundizar con los buscadores académicos bueno definitivamente puedes hacer una tesis u otro proyecto de titulación tiene que ver muchísimo con la parte de investigar con la parte de buscar información a veces hay alumnos que les pido por ejemplo para la próxima clase que me traigan 10 antecedentes nacionales y 10 internacionales y vienen la otra semana y me dicen pues no he encontrado qué barbaridad he estado buscando como no tiene idea y a veces uno por experiencia le dice ya pero más o menos cuánto tiempo has estado buscando y el alumno te dice uff estoy tocando como 2 horas he estado buscando en todos estos días entonces parece risorio parece broma pero esa es la realidad entonces tenemos que tener presente que hay que profundizar en la investigación nos podemos pretender hacer pues una investigación sin investigar sería ilógico y para ello los buscadores académicos nos ayudan muchísimo en este caso pues este desde el google académico que es lo más básico vamos a decirlo así hasta los otros repositorios las bases de datos especializadas EBSCO Dialnet Redalic el mismo Scopus Web of Science cielo hay que profundizar hay que profundizar no lo veamos esto como una suerte de ah ya como no me gusta como no tengo mucha cultura para investigar este bueno ya es todo lo que puedo dar no así no juega como se dice así no funciona tip número 6 hay que incorporar disciplina hay que incorporar disciplina todo lo que queremos hacer hacer una investigación no es fácil como ya lo dije requiere mucho tiempo de estudio pero principalmente disciplina en lo que tiene que ver con la gestión del tiempo personal lo que tiene que ver también con el manejo del presupuesto es curioso pero yo he sido testigo de como algunos alumnos que están haciendo de dos o de tres como que pelean entre sí y a veces uno presta pues atención y escuchas que la discusión es pero tú sabías que tenías que darme 20 soles para la impresión el otro alumno dice sí pues lo que pasa que no tengo ah ya no tienes pero si te fuiste al cine ¿no? el fin de semana o sea ese tipo de cosas habla de una desorganización habla de falta de disciplina faltar a las clases otro ejemplo las asesorías son todos los lunes por ejemplo de 6 a 10 alumno que se aparece pues en la semana 10 en la semana 15 entonces esa disciplina tiene que ser completa en todo ámbito parece mentira pero hasta los que dicen así a los cuatro vientos que no tienen tiempo porque trabajan en realidad sí tienen tiempo en todo caso los invito a cada uno no tienen que mostrar nada por supuesto pero los invito a cada uno después de esta de esta conferencia que entren a su propio Facebook y a ver vean si realmente todos los últimos días o las últimas semanas han estado realmente sin tiempo les aseguro que no va a ser eso les aseguro que no hicieron una tesis o no avanzaron en su proyecto pero sin embargo han habido muchos ratos de ocio de esparcimiento ya no quiero ni siquiera preguntar qué han hecho por fiestas patrias semana santa entonces a eso voy a veces nos gana la la suerte digamos de querer comenzar a correr sin ni siquiera saber caminar y justamente quien te va a enseñar a caminar bien es tu investigación es tu tu título o tu grado obtenido entonces pensémoslo en este caso como una inversión de tiempo inversión de tiempo principalmente y finalmente como ya dije hay que concientizarnos en que si se puede lograr limitantes van a haber muchísimas obstáculos yo he visto situaciones tendría para hablarles pues hasta la medianoche de situaciones en las cuales hasta en el mismo trabajo te han frenado o han amenazado al alumno en su trabajo diciéndoles si te vuelvo a ver haciendo la tesis acá en el trabajo te voy a despedir o sea hay muchas cosas hay muchas cosas que lamentablemente hay que sortear no es fácil no es fácil no 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 vayan por favor a pensar que que yo me dedico a esto porque desde que estaba en la universidad siempre he sido ratón de biblioteca o que se yo nada que ver yo vengo de la generación antigua de una generación en donde como no había SUNEDU nadie quería hacer tesis porque eso era justamente también el factor sociocultural ese era también el factor de la universidad ese era también el factor psicológico que uno se va generando y al final terminé sacando mi título profesional con la modalidad que antes había del famoso curso de actualización ¿no? juntabas una cierta cantidad de dinero llevabas el curso y por aprobarlo te daban el título esa es la modalidad en la que yo estudié y estoy ahora metido sumergido en este tema de la investigación ¿por qué? porque cuando hice la maestría ya no podía correrme de la tesis tenía que hacerlo y también pasé por muchas peripecias este mitos leyendas bajé de peso tenía problemas de salud no dormía bien es complicado créanme o sea ya todo lo que de repente alguien podría querer decirme o me va pues ahí a comentar ahora en las preguntas pero ya todo eso ya lo sabemos pero créeme se vuelve más expectante se vuelve más positivo se vuelve más interesante en todo caso cuando no solamente me cuentas de tus problemas o de tus limitancias sino de cómo lo venciste y de cómo lograste ese es el objetivo creo que es ahí la clave es ahí la clave dicen que las oportunidades vienen una vez dicen algunos otros dicen que las oportunidades vienen varias veces la verdad que yo nunca me he detenido a ver si es cierto que es una vez o que son varias lo que sí creo y hace años es que cuando lleguen las oportunidades hay que estar preparado y en este caso tus estudios concluidos yo como repito no vengo aquí a digamos hacerles una charla motivacional o mentalista yo simplemente les hablo de lo que he podido vivir me tocó hacer como les dije hace rato la tesis de la maestría en una situación muy complicada con la presión en la cual ya Zunedo metía presión a sus profesores para que si no tenían maestría no podían seguir enseñando buscando asesoría también siendo lamentablemente también estafado en estos lugares donde están en las afueras de las universidades en los entipeos esa es la realidad pero no me quedé de brazos cruzados seguí avanzándolo seguí sacándolo adelante y al final puedo dar fe que sí se puede lograr sin duda sin duda se puede lograr no podemos olvidarnos de los libros señores no podemos olvidarnos de los libros yo considero que este es un tema el cual hay que leer bastante pero que no se vuelva una lectura por obligación que no se vuelva una lectura en la cual lo hacemos simplemente por cumplir no que se vuelva algo que tenga que ver 100% con la parte ¿cómo decirlo? con el compromiso ¿no? yo creo que esa es la clave que nosotros asumimos realmente el compromiso de hacer una maestría de hacer un doctorado si asumimos el compromiso de terminar una carrera porque con ello voy a tener más oportunidades que no nos contentemos pues solamente con el con el con la constancia de egresado o con este tema de el bachiller no sigamos avanzando sigamos avanzando porque como dije hace rato con todo lo que he visto en la pandemia créanme soy un convencido de que si no tuviera estudios este hubiera sido más complicado y he podido ver en mi entorno también muchas complicaciones por ese factor así que todos estos libros están en la web como dije hace rato nunca antes hemos tenido tanta información a la mano pero claro la clave está como dice este eslogan de una conocida radio local cuando la información se convierte en conocimiento crecemos y avanzamos y ahí creo la principal tarea de todos y cada uno de ustedes cómo hacer que toda esa información que tenemos a la mano se convierta en conocimiento cómo hacemos cómo hacemos para que realmente la tesis se convierta o constituya un vehículo para crecer para ascender cómo hacemos para hacer que realmente cómo hacemos para que realmente la tesis o el proyecto concluido se convierta en un en una palanca para que yo siga avanzando cómo cómo hacemos simple haciéndolo nada más no hay otra opción no hay otra opción no voy a negar ya para ir terminando mi locución no voy a negar que investigar no es fácil no es fácil pero tampoco es difícil tampoco es imposible tampoco es algo que solamente está destinado para los para los científicos o para aquellas personas que como dicen también no es que yo no puedo hacer la tesis porque yo trabajo eso es solamente para los que no trabajan para los que tienen la suerte de que sus papás lo sigan manteniendo o sea no es así no es así yo creo que la clave está en encontrar un problema y eso resulta ser una gran deuda para todos porque estamos rodeados de problemas la tarea en todo caso es identificar ese problema y relacionarlo con lo que has estudiado y plasmarlo en un documento llamado tesis o otra investigación específica muy bien eso sería todo gracias por su atención no sé si si corrí me demoré pero en todo caso voy a atender las preguntas si es que hubieran agradecemos al señor Edwin Celada Flores por su interesante presentación queremos informarles que se está compartiendo en este momento a través del chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales las y los invitados los invitamos a responder esta breve encuesta para continuar mejorando en nuestras actividades de capacitación a continuación damos pase al bloque de preguntas encantado qué método o pasos recomienda para definir el tema en la elección de una tesis definitivamente creo que les va a ayudar bastante esto de los siete tips pero para resumirlo en pocos pasos yo creo que está conociendo la línea de investigación de la universidad es decir conociendo cuáles son esos temas que se permiten investigar encontrar ese tema que le guste que le apasione y que lo conozca que tenga por ahí experiencia y luego de eso es simplemente decidirse decidirse yo considero que la encuesta puede muchas veces creerse que es lo más fácil pero a veces no renunciemos por ejemplo a lo cualitativo yo la verdad a propósito de esta pregunta me considero un abanderado tanto de lo cualitativo como de lo de la revisión documental porque por ejemplo para entrevistas no hay un mínimo de entrevistas solamente dice hágase la cantidad de entrevistas que se tenga que hacer y hay estudios que se hacen con tres entrevistas ¿por qué? porque se puede sustentar que se encontró esa información entonces sí o sea es cuestión nada más de saber el tema y sobre eso recomendarles pues la mejor metodología de hecho con un estudio descriptivo ya es un gran inicio y luego se puede ir escalando ¿qué medidas se puede tomar para evitar el plagio en la tesis? wow qué importante tema y me hago también un autojalón de orejas por no haberlo mencionado les pido disculpas este nada yo creo que la única medida es tener siempre presente la ética la moral y si tenemos que hablar del famoso tema cultural que pasa en nuestro país es decir de la criollada pues hay que considerarlo también porque justamente si realmente nos consideramos criollos hoy por hoy sabiendo de toda la tecnología que hay al respecto seguir cayendo en el tema del plagio y del copipega la verdad que parece un absurdo aquí la clave yo creo que está en leer bastante en practicar lo que es el clásico parafraseo en aprender para poner también nuestros propios aportes en no dejarse tampoco cómo decirlo una palabra para que no se puedan sentir mal nadie en no dejarse tampoco intimidar con el hecho de que o sea lo que sucede es que muchas veces cuando en en la institución educativa tú sometes tu trabajo a el software de similitud y este te sale pues no sé 50% hay mucha gente que ya se desanima se deprime y se retira y y nos olvidamos que eso no es así o sea ahí no hay nada de malo lo que te está diciendo ese primer indicativo es que obviamente está alto y hay que parafrasearlo hay que bajarlo hay que pero ese bajar no es algo ilegal el problema es cuando sale 50 60 y y al final no se hace nada más bien lo que se busca es querer hacer algo ilegal entonces ahí sí nada que ver esa sería mi humilde sugerencia cuál es el tipo de investigación cualitativa que se puede desarrollar para una investigación educativa yo creo que tiene que ver mucho con los factores no las cualitativas tienen como objetivo principalmente entre otros generar conocimiento entonces por ejemplo determinar los factores que obstaculizan el aprendizaje o establecer las causas que ocasionan de repente pues la deserción escolar es un gran es o sea son grandes ejemplos de de cómo se puede generar estos estos estudios ahora bien no solamente basta con el título sino también con el saber englobar a los autores involucrados por ejemplo hace unos meses un estudiante hizo una tesis que se llamaba los factores que determinan la informalidad en el rubro gastronómico y créanme no no es porque yo lo haya este asesorado pero salió bonito por la por la calidad de los actores involucrados es decir entrevistaron a dueños de restaurantes proveedores del rubro gastronómico autoridades relacionadas al rubro gastronómico gremios como apega este mixtura esas cosas o sea se crea como una comunidad de expertos en las que todos aporten entonces al final este joven hizo como 10 entrevistas y le ha salido un muy buen estudio y se ha generado ese conocimiento finalmente a fin de mejorar las debilidades identificadas ¿de qué manera se puede generar el gran cambio para que todas las universidades nacionales y particulares tengan un mismo marco de estructura de tesis? Conversando ¿no? Conversando bastante ojalá de verdad que las universidades se puedan organizar y puedan llegar a un consenso yo creo que de lo poco que he visto en otros países de lo que yo siempre estoy viendo constantemente tanto en mi labor privada como en las instituciones educativas donde estoy yo creo que el principio de universalidad o de estandarización va a ayudar muchísimo ¿no? yo creo que gran parte de esta falta de la cultura investigativa tiene que ver por eso ¿no? porque nada es igual nada es similar todo es diferente y si bien es cierto hace rato dije que en la diferenciación está el éxito pero no para este tipo de situaciones creo yo ¿por qué? porque al final terminamos sin tener un norte o sin tener un punto de inicio y eso creo que beneficiaría mucho entonces yo creo que la clave está en conversar ojalá que nuestros amigos de de el gobierno tanto ejecutivo como legislativo se puedan poner también de acuerdo en este aspecto y que la SUNEDO pues siga teniendo ese esa autonomía no tengo por qué defender a nadie pero al César lo que es el César y creo que la educación superior ha mejorado bastante pero todavía falta queremos agradecer la participación del señor Edwin Celada Flores por haber compartido su valiosa experiencia conocimientos y tiempo con nosotros muchas gracias gracias a ustedes hasta una próxima oportunidad hasta luego se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que hayan inscrito de forma correcta se hayan inscrito de forma correcta en la plataforma las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de la capacitación hacemos énfasis en que las constancias son sólo para aquellos que hayan asistido y permanecido durante toda la conferencia asimismo las y los invitamos a compartir su experiencia sobre la sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro facebook lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas sesiones gratuitas muy buenas noches con todas y todos los presentes los presentes los presentes